por fiebre? Sí, un buen grupo, un grupo que tengo unos recuerdos muy buenos de ellos, estuvimos un año, un gran grupo que seguro que va a sonar mucho, con grandes músicos, y bueno, ya lo iré por aquí. A ver si también tenemos nosotros la serie privilegio de escucharnos, todas estas bandas que ustedes han pasado, así se va conociendo mucho más, estilos, más gente, y sobre todo haciendo amistad. Y también pasaste por Negromante. Negromante es un grupo que hicimos allí por el año 2003 o así, y es un grupo muy heavy, y estuve ahí cuatro años, y es un grupo del que me ha marcado de verdad, y con ellos grabamos una maqueta, tocamos bastantes conciertos, dimos una vueltecita por ahí por España, de hecho hay un grupo que se llama Speedhawks, aquí pues Ángel, el bajista de Speedhawks, es con el que tenía aquel grupo, y bueno, buenos recuerdos, mucho heavy metal, y los principios de dedicarse a esto, intentar hacerlo porque generalmente en la Sur, Negromante fue eso. Y luego, claro, también coincidiste con tres compañeros en KUEL, también fue el juego, una buena etapa, lo pasé muy bien, un grupo del otro que más funciona que ha estado, y con Paco Ramos, que le mandó un saludo desde aquí, y también tocamos por toda España, también hicimos una frijilla y tal, llevamos un disco que se llama Una noche más, un disco que llevamos en directo, y se sonó bastante bien, y bueno, ya sabes que esto de la música es un poco difícil, y los músicos, generalmente no es como es un partido de fútbol, que quitas a una y con esa otra, son sustituibles, y bueno, hay veces que hay roces, y todos nos equivocamos, y se fue a la garete, pero vamos, la verdad es que fue un gran grupo, fue una gran etapa. ¿O sea, definitivamente desapareció? No, no, fue el sitio funcionando, sí, de hecho tengo mucho contacto con él, y vamos, y lo descarto, porque, oye, quién sabe, daba muchas vueltas, y nadie sabe dónde vamos a acabar tocando, final, tal vez, no. ¿Tienen buenas, buen pasado, o sea, musicalmente? Sí, son muchas bandas buenas, yo estoy mirando más de siete bandas, de muchos estilos, sobre todo muchos estilos, en el cual, ¿está deteniendo ustedes? Claro, experiencia, y claro, tocamos muy buenos músicos, con otros mejores, otros peores, y me diría así, los de todo el rock, el hecho rock urbano, el hecho gay beta, el hecho de speed metal, el hecho black metal, y ahora pues este gran proyecto de...